¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en otro segmento más de En Comunidad. Hoy se encuentra aquí con nosotros en los estudios Nancy Coria, ella es intérprete del Distrito Escolar de Hermiston, a quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Nancy, bienvenida. Gracias, Martín. Oye, nos traes un mensaje especialmente para los papás acá del Distrito Escolar de Hermiston. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Así es, como ya bien dijiste, Martín, soy intérprete para el Distrito Escolar de Hermiston y ahora en la primera semana de octubre vamos a tener una noche de información en español para los padres que no hablan inglés y no sabemos exactamente bien cuándo vamos a mandar la información a casa, pero los papás pueden estar al pendiente de un folleto que va a venir a casa quizás en la última semana de septiembre y una vez más la reunión va a ser la primera semana de octubre Otra cosa que tenemos de la cual quería hablarle es, tenemos lo que llamamos la información de línea en español para el Distrito Escolar de Hermiston y esta es para los padres que no hablan inglés y tienen cualquier pregunta o preocupación tocante a su estudiante, bien sea asistencia, problemas de comportamiento o cualquier cuestión que tengan tocante a su estudiante, pueden llamarnos a la línea de información que es el 541-667-6000 o pueden bien llamar directamente a la línea de su escuela a la que el estudiante asiste y nada más oprimir la opción para español y de esa manera serán enlazados o conectados directamente con una de las intérpretes del distrito nada más tomar en cuenta que cuando hablen con esa persona, esa persona no está ubicada en la escuela porque muchas veces tenemos papás que llaman y tienen alguna pregunta de un incidente que acaba de suceder en la escuela y nosotros todavía no estamos al tanto y quieren información en ese mismo instante y quieren saber si ahí están los hijos y ahí está el niño y qué pasó y qué le hicieron a mi hijo, entonces no tenemos la información tan rápida pero si nos tienen paciencia nosotros podemos ayudarles poniéndolos en espera o decirles saben que les llamo en un momentito, déjenme investigar con la escuela que está pasando y de ese modo los podemos ayudar. Estamos ahí para servirles una vez más, pueden llamar directamente a la escuela o llamar a la línea de información y pues estamos aquí para servirles en todo lo que podamos y para ayudar a los papás a que se sientan con más confianza de hablar a la escuela de tomar parte en la educación de sus hijos y de pues involucrarse más en la vida de los niños en la escuela porque muchas veces los papás sienten o piensan porque van a la oficina y no ven a nadie que hable español o que esté ahí y piensan, híjole pues no puedo hablar con esta maestra, no puedo hablar con el director porque pues no hay quien me ayude, pero sepan que estamos ahí, simplemente no estamos ubicados en la escuela Ahora pueden hacer cualquier clase de pregunta, ¿verdad? Sí, ajá Tienen que sentirse libres, no tener miedo Sí, no, por favor no tengan miedo, ahí estamos para ayudarles Ahora esta línea, número de teléfono, ¿es para todo el área de Hermiston? Sí, es para todo el distrito escolar de Hermiston, no importa, sean las primarias, las secundarias o las preparatorias es para cualquiera de las escuelas Ah, ok, muy bien, entonces, ¿el teléfono cuál es? La línea directa es 541-667-6000 y cada una de las escuelas tiene su propia línea entonces también de esa manera podemos ser contactadas llamando a la línea directa de cada escuela y nos conectan inmediatamente, las conectan inmediatamente con nosotros Muy bien, entonces, un mensaje para todos los papás hablan español en cualquier teléfono de estos que ellos marquen Sí Van a atenderles completamente en español Sí, ajá Así que no tengamos miedo, no tengamos miedo y hay que involucrarnos en los estudios con nuestros hijos Sí Muy bien, Nancy, pues muchas gracias, ¿algo más que quieras agregar? No, era todo Muy bien, pues muchas gracias, Nancy, y ojalá que los papás tomemos ventaja de estos servicios que ustedes están ofreciendo aquí en el distrito escolar de Gerenstein Sí, esperemos que sí Muy bien, vamos a regresar con ustedes a través de KUNW Univision, tu canal local Después de la pausa, continuamos con más con Iván García en Noticias Noroeste Más GON sujetando con toda la policía Sí, esperemos que sí Gracias.